Sí, Dios mío, mira. Hola, hola, hola. Buenas cabrones, aquí está. Pero oye, ¿por qué siempre hay que hablar de bienvenida? Yo tengo que hablar de bienvenida. Ah, ya, ya, dale, dale. Por eso hay que hablar de bienvenida. Tú decís la bienvenida y yo hablo así como lo demás. Yo hablo, pero... No, tú no hablas y todo. Tú decís, o sea, no sólo decís la bienvenida. Pero yo después digo, ok, nos encontramos con esto y... por lo que pasa allá. Y después... Ve lugar donde se vende gente GTA. Vente de personas. Espérate, déjame ver algo. Espérate, déjame ver algo. Espérate, déjame ver algo. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. HD, man. Sí, claro, HD. O sea, en sus sueños que era HD, man. Voy a buscar animales. Un animal. Un animal. Qué lindo animalito. Hola. Hola. Hola animal. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ni a ver el animal. Señor, señor, señor. Señora Salvatillo. Ustedes, se va a ir a la mierda. Se fue. Eh, me la mate. tengo a las señoras del matillo ok y ahora es hora de ir a buscar la carruqueta y ir a buscar y ahí vamos a los matillos hola familia vamos a la muela para verla mejor voy a verla creo que era un poco más ¿y cómo se abre esta cosa? no, no se abre como la tira y como que le empieza a disparar y como que empieza a volar y cae ahí ahí yo me llamo si, pero tengo que poner la camioneta así y no me tengo que poner la camioneta seca para que no me explote oye no, no oh ah oh oh ¡Gracias!